¿Querés montar las piernas? ¿Querés montar las piernas? Yo no puedo porque tengo pantalón largo Tengo que bajar el lompa, boludo Y no puedo porque hay mucha gente Ponete en boxe, ponete en boxe Es un montón Nada, levantate un toque ahí Yo no puedo, ponen un poquito más para atrás Bueno gente, vamos a hacer un pausing con mi amigo Juanpi Te lo conozco desde 2016 Arrancamos el gimnasio en el mismo tiempo Literalmente Pero no éramos amigos Yo arranqué el gimnasio Yo iba a Vélez a entrenar Hacía natación Iba a la secundaria de Vélez Pero no éramos amigos, yo los veía a entrenar Él miraba a entrenar a mí Nos saludábamos En un prebanca Pero bueno, la vida nos hizo amigos Y ahora estamos acá, después de ya de 8 años de amistad Él conoce a Tomás Massa Hace mucho tiempo ¿Conoce el Tomás Massa flaco? Los inicios ¿Y cómo era Tomás Massa antes Y cómo es Tomás Massa ahora? Cambió todo Mucho más maduro Y muy capo Y muy capo Pasaron muchas personas de mierda Sí Que las conoce todas Hubo muchas épocas Muchas épocas Oscuridad Oscuridad Y ahora estamos Vamos bien Somos lo que somos, estamos lo que estamos Tipo pasa el tiempo y seguimos haciendo lo mismo A ver Bueno Pauce 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 Está muy bien, Juanpibe Jaurpita Vamos Sinches Ahora doble bicep de espalda Doble bicep de espalda A vos la domina te va a quedar re bien Para decirle a la gente Peso, altura Cuando vas a competir Ahora estamos en 77 Y estoy midiendo 1.73 1.73, 1.74 Y competición la tengo el 11 de agosto Así que son 2 meses creo de acá ¿En natural va a competir? Todo natural Igual la competición es todo Natural, no natural Pero nosotros vamos natural Así que nada, vamos a ver que sale Igual estamos trabajando bien Así que va a salir algo Tiene que bajar 3 kilos más Y si Más sequedad La idea son 74 más o menos Estás en 77 Estás en 77 Y esos 3 kilos más es lo que van a costar Es un montón boludo Pero Agua Hay que chuparse Después de 8 años Hicimos nuestro primer pausing boludo De verdad boludo Estamos Adiós ¡Gracias! Adiós 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 Gracias.